Vamos para allá. Pero me lleve ahora una sorpresa, me tengo que matar al conde. Mira tú, aquí. No me vengas. Ah, sí, que traspasan las barreras, sí, eso pasa un montón. Eso pasa un montón en el Fallout. ¿Esto qué es? ¿Es religión? Esto está con un asterisco, esto es una misión. Pues me lo voy a pillar. Ya no me acuerdo de nada de este juego, por favor. A ver, tengo para vender por aquí. A ver, tengo pieles, ¿este tío compra pieles? Sí. Lo que pasa es que mucha pasta no tiene. Mira, lo voy a dejar en... Oh, ya lo he dejado en zorros. Bueno, no pasa nada. ¡Ay, tiene agua! Espera. Le compro el agua. Ahí está. A ver... No está. Vamos por allá. Vamos a hablar con... con el varón. A ver qué nos cuenta. Ya no me acuerdo de nada de la historia del juego este. Me lío a dar vueltas, lo dejo de lado, lo vuelvo a retomar... Yo no me acuerdo de nada. Mira, este pavo de aquí, el enano... Bueno, el enano no. La tía esta... Me forjó una ramadura, pero de las buenas. ¡Hala, la tía con el lipo! ¿Estás peor que yo? Sí. Vale, ¿dónde está? Ahora qué? Estás, un blanco blanco, no se ha perdido la noche también. Y tú. ¡Hazlo ahora! ¡Hazla tu fuerza! ¡Mierda con alguna dignidad! ¿Qué? ¿Qué es, Greyboy? Por favor, me pregunto. Se lo van a cargar, ¿no? Joder. Pobre hombre. Tú, un blanco blanco, se vea como que te has perdido la noche también. Golondrina, sí, sí, hombre, es lo mejor, es lo más práctico, le pasa que no sé, realmente lo hago por el tema de que así recupere dinero el mercader, vale, y así le sigo vendiendo cosas, una forma de quitarme los tardos de encima Es que si no voy supercargado, ¿cuánto llevo ahora mismo? Hombre, ahora llevo 88, pero hay ocasiones que voy, pero que llevo una sobrecarga encima impresionante ¿Pero qué, dejas de escupir, guarros de mierda? ¿Escupiendo en todas partes? Que escodáis A ver, sargento, ¿dónde está el varón? Tengo que pedir permiso del baron, lo que pasa es, él no está aquí No estoy hablando de pedirle nada, te estoy diciendo, puedes tratar de dejarme, pero eso sería una error, una mortalidad ¿Crees que me has dejado en mis brazos? Sí, seguro que debería ser Vale, patito feo, dile al jefe de los establos que te vas a llevar a... Eh, aquí brilla algo, esto lo ves ¿Dónde está el varón? Anda, mira A ver, a ver, a ver, que puedo arramblar por aquí Pues no hay mucho más Oh, me ha decepcionado el varón No tiene nada que mangar Este tómano como yo necesita cosas que mangar A ver, a ver, misiones Patito feo General sabía que estaba viviendo en percha del cuervo Siempre estaba montando el varón Vale, pues nada Vamos a por el que pago ¿Reconeció la capturadora? Ah, muy bien, tío, pues me alegro Me alegro, me alegro Pues en el XSplit tienes dos programas Uno que es el Broadcaster, que es el que estoy usando ya ahora Y luego tienes otro Que es el... ¿Cómo se llama? Gamecaster Que es más básico, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el Broadcaster es un rollo OBS Que puedes ir añadiendole escenas y tal, ¿vale? En el Gamecaster No, en el Gamecaster lo único que es es una interfaz Que tú tabuleas Te sale arriba un pequeño menú que tú le das a grabar Y se te pone ahí a grabar, a retransmitir, lo que sea Es aún más básico No puedes añadir ningún logotipo ni nada Y también está bastante bien Ese te deja acceder Si no recuerdo mal, cuando lo estuve mirando Retransmisiones y vídeos a 720 y 30 FPS Sin la marca de agua Si quieres una resolución, tienes que poner la marca de agua Pero también te deja Ah, el Gamecaster Ah, pues de lujo Ya está Si es el que has usado, pues de lujo Espérame esto ¿Dónde es? ¿Que es abajo? A ver, vamos a ver ¿Esto se puede abrir o no? Vaya amor, voy a dar la vuelta A ver Cerrado Ah, cojonudo Vale Vamos a volver A ver ¿Esto lo saquea, verdad? Si, esto lo saquea Vale, tiene que ser ahí entonces Ah, era con este hombre Vale Sgt. Hartle Uff Si hombre, cuando quieras Me has encantado A partir del lunes empezamos de forma oficial otra vez con los directos Ahora estoy haciendo pruebas Es que se me rompió la placa base justo a principio de navidades Y me lo dieron ayer El ordenador Imagínate Yo estoy trasteando y estoy mirando A ver que programas usar Porque hay programas que el OBS Perdón, hay juegos que el OBS me lo mueve bien Pero hay otros juegos que no Bueno Entonces estoy Pues mirando, mirando Pues la capturadora que tengo es una caca Y esto no No, no No me la reconoce Los drivers no me los reconoce el PC Así que Pasamos ¿Nos aprueba mucho de mirar? Pues nada, vos quítate de mi camino Fuera Bastardo Que mato Misión fallida Misión fallida Lo he hecho mal por lo visto Que asco de bicho Por favor Ahí estoy lleno de pústulas Y de Vamos, va, sígueme pitufo Venga, muévete Mini Quasimodo Venga, vamos Súbete Uy, la rata Uy, la rata Ja, ja, pero qué coño Va, tira para arriba Hostia Ah, qué bicho más feo De verdad Qué criatura más horripilante Ja, 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 ja Perdón Viva la salud Uy, 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 uy Eso es un minuto más normal Va a liarse gorda Va a liarse gorda ¿Qué quieres? El emperador está desplazado conmigo Entonces debería preguntar a alguien más por ayuda El emperador no pregunta a nadie Por cualquier cosa Te vas a ir con nosotros No, gracias ¿Estás seguro de eso? No lo intentes Bien, siga el camino ¿Qué dices? ¿Las vamos a seguir? No, hombre, no Hay que matarlos Me ha defraudado Geralt Nada, tío Son un solo 5 pavos Coge con los ojos cerrados Un poquito de por favor, eh Un poquito de por favor A ver qué nos cuento ahora este hombre El bastardo Ay pobrecito, que la semilla me da Qué cosa Muy bien Dime las ordenes Y luego, sepete La morena La morena Fuch, fuch Donde esté la pelirroja Es que se quince la morena Tu majestad imperial Yennefer Hola Yeah No perdón No hay mejor No perdón Si, esa es la hebra K es que la vención O sea, que la Nagra Gracias Vale ¡Sacar el acero, bastardo! Oye, no le digas eso, pobrecito, va a salir sus sentimientos. ¡Sacar el acero! ¡Sacar el acero! ¡Sacar el acero! ¡Ay, si nos dejaron partirlo por la mitad, que gusto! ¡Que a gusto lo haría! Sí, el Speed es muy caro, el programa es muy muy caro. Por eso estoy probando la versión free, la trial, a ver qué tal rinde. Si veo que a la larga va mejor que el OBS, yo sí que me planteo a lo mejor comprar la licencia de un año. Pero me lo tengo que plantear mucho porque la licencia de un año, cuando lo he mirado antes, creo que eran 80 euros. O sea, no es barato, ¿no? Claro, rinde mejor, consume menos recursos, rinde mejor, tiene más compatibilidad con otro tipo de juegos, programas, capturadoras, etc. Es mejor que el OBS. Es que no pretendo traerla aquí. Lo voy a decir de acuerdo, le voy a seguir la corriente, pero luego hacemos lo que nos haga del principio. No seré el primero en engañar a un rey. ¡Hombre, la gota no se ve feo! ¡Hombre, yo como no la estoy viendo, no me duele! Pero luego cuando vea el directo, vea la repetición y vea ahí el X-Split, va a decir... También como tengo yo mi marca de agua, también la tengo ahí, el logotipo, el QR. Como está muy juntito todo, más o menos, entre comillas, se disimula, pero es un pegote, a mi gusto es un pegote. Pero bueno, es lo que hay, es la versión free, no puedo hacer más. Lo que digo, para ser la versión free está muy bien, que antes estaba súper limitado el X-Split, estaba súper, súper limitado. Y ahora lo que te digo, ahora va de lujo. La única pega es la marca de agua. Bien, siento haberme negado y algo más que llega. Y ahora... ¡Uh! ¡Qué juego de luces acaba de pasar aquí! Lo siento, haberme negado a ayudarte en Skelega. Te den por culo. Me caes mal. ¡Ay, qué verdad! Probablemente es mejor si lo mantienes. ¡De supuesto! Ya no me acuerdo ni qué era esa caja. ¡Wow! ¿Keyr Morgan? ¿Ahora? ¿Qué dices? ¿Volvemos a Kaer Morgan? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dámelo todo! ¡Sí! ¡Oh, me encanta esta fortaleza! Tengo que volver a jugar el 1. ¡Oh, tío! ¿Qué haces ahí? ¡Sí! ¡Ahora viene una parte interesante! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver... Se va Gerald y todos se enganean. En Kaer Morgan. En Kaer Morgan. ¡Uy, uy, uy! Está lagueando un poquito, ¿no? Parece en directo. ¿Parece? Cero lag. De lujo. Muchas gracias. Ah, pues a ver, vamos a ver la misióncilla esa. A ver si tengo suerte en que la hacemos ahora. No, 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 no. Es una bomba de rescat NFK antes de que se estrenó. No tengo un trabajo para una persona. ¿Lambert y Escal no abundan a ayudar? No ve la sensación. No. Jennifer encontró más importantes cosas para ellos hacer. ¿Yen está bien aquí? ¿Y cómo? ¿Hm, te dos Antonio jugando? Es que es una perra, tío, dilo claro Todo el mundo la odia Es que es una perra, tío, hay algo que hacer y eso Así que Esco y Lambert, se van a ir Y luego se van a la habitación para rechazar cosas Tras la cama, en la balcón ¿Qué es lo que te plantea? Quiero que lo sabía ¿Tiene que te decir? Nos dijo lo que necesitas para levantar la perra No lo que se planea hacer con él A pesar de lo que nos preguntó parece sospechoso, debe tener sus razones esa brujilla era una buena cama ah ahora lo entiendes, el porque la he tirado por los aires nos hemos quedado con Tris el Lambert está por ahí, ostras y el que pasa canario, cuanto tiempo como estamos tío esto es un directillo de prueba estoy probando a ver que tal rinde porque el OBS no tira pa'lante ni de coña y estoy probando el X-Split a ver, parece que de momento ¿qué está haciendo Sardinitas? está trincando ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ah no, perdón, está haciendo flexiones vale, parecía que estuviera trincándose algo vale, vale pues eso, estoy haciendo pequeña retransmisión de prueba a ver que tal rinde tal y parece que el X-Split el The Witcher lo mueve bien así que voy a estar con varios programas a la vez voy a estar con el OBS, con el Fallout con el X-Split, con este el Mad Max vamos a estar van a ser unos meses un poco agretadillos hasta que salga el nuevo Dark Souls a ver, pues nada encuentra ayuda a Jennifer habla con Lambert las tres pertenecen a Patito Feo podemos hacer primero la de Lambert a ver, no, ay, joder, coño ya no me acuerdo los botones ¿dónde está Lambert? a ver, Patito Feo, Patito Feo a ver ¿dónde está este hombre? joder, se atasca con todo, coño ¿dónde está? ¿wey? este no es un brujo este es un ninja está escondido pues nada, chico que te ha morcilla, nano vamos a hacer otro a ver Jennifer a ver joder, que manía con darle al botón que no toca Jennifer, ¿cuál es? ¿este no? vale vamos a ayudar a Jennifer a ver ¿por dentro? madre mía de cuando hice el tutorial aquí ya ni me acordaba de esto por aquí a ver vale, va vale vale que grande es esto a ver fue aquí donde te enfrentas en el 1 con el bicho ese tan grande creo que era en esta esquina sí, puede ser puede ser un 9 y todo coño, coño te has hecho un crack te has hecho un crack mira, yo el haber tenido el ordenador roto pues como aquel que dice un mes no llega el ordenador luego más aparte mis dolencias pues el mesecito y medio que he estado inactivo la verdad que me ha venido bien me he puesto al día con los estudios que me he un poquito atrasado eso sí, me he visto un par de series porque en el portátil es un portátil viejo pero me sirve para ver series o películas he visto un par de series y a mí me ha cundido para eso para descansar la vista más que una cosa estaba hecho polvo ah mira aquí puedo dejar cositas única rabia que me ha dado es que se me ha escoñado uno de los discos duros y he perdido todo a todas las partidas que tenía todos los gameplays que tenía del Mad Max y lo tengo que volver a aprender a dejar algún trasto esto es por aquí esto es un huevo vamos a dejarlo esto ya sería venderlo esto que es agito corriente esto esto sería descomponerlo o sacar una plata para hacer cositas no lo guardo vale ¿dónde estás? mira está aquí Lambert coño Lambert tío yo buscándote fuera estás aquí y